Buenos días, ¿cómo les va? Buenos días, ¿cómo les va? Con alegría les saludamos. Buenos días, ¿cómo les va? Hola mis caminantes de corazón, esta mañana temprano, no tan fría, gracias a Dios, aquí en la Florida, estamos aquí para compartir con ustedes pequeñas reflexiones que ayudan a nuestro crecimiento espiritual. Mira, hoy titulé el mensaje, no te detengas, ve por más. ¿Y por qué? ¿Por qué te voy a compartir esto? Porque hay dos ocasiones en las que las personas se suelen detener, se frisan. Una es después de una derrota y otra es después de una victoria, aunque te parezca increíble, después de una victoria. Hay personas que están acostumbradas a pequeñas dosis de victorias y se quedan estancadas allí y no van por la gran victoria. Entonces, hoy quiero decirte algo, aprovecha el ímpetu, aprovecha el ímpetu para crecer. El ímpetu es como cuando tú estás en una colina y arriba tienes una gran roca y de repente la balanceas y la tiras hacia abajo. Se convierte en una roca imparable. ¿Por qué? Justamente por el ímpetu, el ímpetu. Dios quiere que seamos personas impetuosas, que vayamos por más, que no nos conformemos con una pequeña victoria. Por eso te dije, pequeñas dosis de victoria no hacen que tu vida se realice. Tú tienes que ir por la gran victoria. Y esto nos enseña el Señor en su palabra. ¿Sabes quién es realmente impetuoso? Dios. Dios nos ha mostrado en su palabra que Él es impetuoso en todo lo que hace. Él va por más, por más. ¿Recuerdas Filipenses 1.6? ¿Qué dice? Realmente, estando persuadidos de esto, que el que comenzó la buena obra en nosotros, ¿qué dice? La perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Te das cuenta del ímpetu de Dios? El Señor quiere que nosotros tengamos esa misma cualidad en nuestro corazón. Pero hay algo más. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 5 al 8, nos muestra el ímpetu de Dios, el ímpetu divino para nuestro corazón. Y yo te lo quiero compartir porque esto es maravilloso. Dice el apóstol San Pedro, vosotros tenéis que ser diligentes en esto. ¿En qué? En añadir a vuestra fe virtud. Fíjate, añadir a la fe virtud. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, fíjate, paciencia. A la paciencia, piedad, sumarle piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. ¿Eh? Amor. O sea, si nosotros tenemos todas estas cosas y abundan en nosotros, dice el apóstol Pedro, entonces no nos dejarán estar ociosos. ¿Entiendes lo que te digo en cuanto al conocimiento del Señor Jesucristo? ¿Te das cuenta todo lo que se ha ido sumando? Bueno, ese es el ímpetu divino en nuestro corazón. Fe, virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal, amor. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el Señor no para. Cuando tú estás en las manos de Jesucristo, tú te vuelves impetuoso. Y entonces, tu deseo es crecer como Cristo quiere que crezcas. Por lo tanto, no te detengas después de una derrota. A veces aprendemos de las derrotas. Aprendemos muchas cosas y sabemos que ya de esa manera no tenemos que hacer las cosas. Entonces probamos otra, pero aprovecha el ímpetu divino en tu corazón. Y tú mismo busca la manera, la forma de poder dar el siguiente paso. Esto requiere fe, sin duda alguna. Pero por eso dice el Señor, agrega a tu fe virtud. A tu virtud, conocimiento. Al conocimiento, agrégale dominio propio. Al dominio propio, agrégale paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Mira, aprovecha ese ímpetu. No te detengas después de una derrota. Y mucho menos, no te detengas después de una victoria. Vamos, no te olvides. No te detengas. Vamos por más. Que Dios te bendiga, mi caminante. Allí nos vemos. Yo sigo caminando. Soy caminante de corazón. Caminar y nos vamos. Hasta mañana.